hola titanes como están soy carlos junco y sean bienvenidos a un nuevo vídeo muy emocionado de estar aquí con ustedes el día de hoy vamos a hablar de una raza que llama la atención por su belleza y elegancia en cada movimiento cuál es el setter inglés a pesar de ser un perro de casa es muy apetecido como perro de exposición o perro mascota también tiene unos colores espectaculares que ya vamos a hablar de ellos entonces por favor que es en todo el vídeo vamos a hablar de sus características algo de historia y mucho más y suscríbase que lo más importante entonces no diciendo más vamos a empezar setter inglés conocido como el caballero entre los caballeros no sólo porque es amistoso tranquilo y de buen talante sino porque también es hermoso aunque en la actualidad son tenidos simplemente como perros de exposición y mascotas la especialidad del setter inglés en la búsqueda de piezas en campo abierto los primeros ejemplares de esta raza eran utilizados en inglaterra para explorar el terreno por delante del cazador muy bueno para la casa menor y sobre todo las becadas o perdices le encantan no por nada fueron los perros de casa más populares en inglaterra hace más de 400 años vamos con la historia señores se remonta a unos 400 a 500 años las primeras teorías dicen que la raza antecede al pointer y se produjo originalmente a partir de cruces del puntero español el gran perro de agua y el springer español estos éter antiguos fueron llevados a inglaterra donde se separaron distintas razas como el setter galés el setter irlandés blanco y rojo el gordon setter entre otros los éter inglés actual nacen en el siglo 19 gracias a los esfuerzos del inglés edward la verac aficionado a la casa y que críos éter durante más de medio siglo de manera totalmente endogámica a partir de una pareja obtenida en 1925 y en 1874 publicó un libro con el estándar de la raza pero aquí no terminó todo su amigo richard purcell y el will in creo su propia línea mezclando los éter ingleses con setter irlandeses y setter ingleses de otros criadores logrando una línea de gran belleza y además muy trabajadores como el que conocemos hoy en día en 1980 se fundó el primer club de esta raza características de tamaño mediano contorno nítido y de apariencia y movimiento elegantes el pelo debe ser ligeramente ondulado desde la parte posterior de la cabeza a nivel con las orejas pero nunca rizado en general el pelaje debe ser largo y sedoso la parte posterior de los muslos y de las extremidades anteriores casi hasta los pies deben estar bien provistas de flecos de color negro y blanco o azul belton que es belton es el nombre especializado para describir el moteado característico de esta raza para que me entiendan mejor hay un sabor de helado que se llama mora moteado que es mora con vainilla de la vainilla trae pintas de mora por todos lados continuemos naranja y blanco naranja belton hígado y blanco hígado belton o tricolor es decir azul belton y fuego o hígado belton y fuego de ojos brillantes de mirada dulce y expresiva de forma oval su color varía desde avellana hasta marrón oscuro entre más oscuros mejor las orejas tienen una longitud moderada de inserción baja a terciopeladas en las puntas y la parte superior debe estar cubierta de pelo fino y sedoso con una altura los machos entre 65 a 68 centímetros y las hembras entre 61 a 65 centímetros temperamento muy amistoso y de carácter simpático muy activo y con un agudo sentido para la casa es un perro muy familiar que disfruta estando en casa con las personas ya que como perro de trabajo siempre acompañaba al cazador y en la noche se acostaba en sus pies en pocas palabras estaba las 24 horas en compañía de su amo se lleva muy bien con todos eso incluye niños personas y otros perros o animales por su instinto de casa es un perro bastante activo que necesita quemar toda esa energía diariamente cuidados y salud como todos los perros necesitan de ejercicio regularmente para mantenerse felices y saludables se recomienda largos paseos trotar con ellos andar en bicicleta con su perro al lado todo lo que pueda para quemar esa energía les tengo buenas noticias son perros que se adaptan para vivir en pisos pequeños siempre y cuando se ejerciten diariamente cepillados mínimos una vez por semana recuerden utilizar cepillos de cerdas suaves evitar que se formen enredos de pelo y así evitar problemas en la piel baño cada cuatro a seis semanas salud tienen una esperanza de vida aproximadamente de 12 años pueden sufrir enfermedades como displasia de cadera y rotura de cola ya que la mueven bastante y específicamente en esta raza se puede quebrar como curiosidad final existen dos líneas de ceter inglés una de belleza y otra de trabajo pero igual las dos tienen las mismas capacidades para el trabajo para la casa o para el hogar bueno amigos hemos terminado espero les haya gustado el vídeo hayan aprendido algo se suscriban y vendrán 12 termas entonces no siendo más nos vemos en otra ocasión chau chau